Los primos García, Carlos e Iván vieron cristalizado su sueño y de manera oficial inauguraron Sótano del Hit, unas jaulas de bateo que ofrecen un lugar de esparcimiento para los amantes al rey de los deportes en softball y béisbol y que podrán mejorar su práctica de bateo. Y para ello, los invitados especiales fueron los jugadores de Saraperos de Saltillo, Benny Suárez, Henry Orrutia y Juan Pérez, que se hicieron acompañar de la mascota Quique Conejo. Y como autoridades, Antonio C. P. Dalicón, director de deportes del municipio, agradeció y felicitó a los jóvenes por este gran proyecto. Los García, lejos de detenerlos en el periodo de la pandemia, fue una motivación extra para apresurar este proyecto y ponerlo a servicio de los saltillenses, que desde ahora podrán tener un lugar agradable para disfrutar una botana, ver lo mejor de los deportes y sobre todo, disfrutar de unas jaulas de bateo que están bien equipadas y que pueden medir su velocidad y cambiar de pelota cuando ellos lo deseen. Los peloteros Juan Pérez y Henry Orrutia fueron los encargados de inaugurar estas jaulas de bateo, haciendo muy buenos contactos, dejando boquiabiertos a familiares y amigos de los empresarios saltillenses que se dieron cita a esta inauguración. Con imágenes de C. García, para RCG Media, Jimmy Morales.